En fin A ver vamos a ver el otro De nuestro amigo Tristan Que hace muy buenos videos Ojalá nos recuerde Que él no es él Y que otro está hackeando su identidad Y recuerda que yo no soy yo Por favor Y recuerda Las quesadillas van dulces He hablado Del deporte más famoso en México Que es sin dudas el fútbol He hablado de sus leyendas Hechos misteriosos Así como trágicos Pero hay otro deporte Que se alza como uno de los preferidos Por el público mexicano Y esta es la lucha libre Desde principios del siglo XX El deporte del pueblo El deporte del pueblo carnal Y fue cuando se propagó por el mundo Y llegó a Estados Unidos Cuando se convirtió en un fenómeno mediático Aún más grande Y es que la WWF Ahora WWE Es una empresa que adoptó la lucha libre Como espectáculo Y que tiene seguidores Por todo el mundo Y como ya lo hemos visto En muchos de mis videos Cuando algo es tan grande Y tan conocido Siempre se guardan secretos Y tienen su lado oscuro Hoy veremos Unas cuantas leyendas urbanas Historias extrañas Y hechos lamentables De la lucha libre Ya sea mexicana Y estadounidense Recuerda Que yo soy Stan Y pasemos Con las leyendas del día de hoy El Santo y su máscara Dulces quesadillas No hay luchador mexicano Tuvo su propio cómic O historieta Así como un muñeco Tan icónico Que podría asegurar Que cualquier niño mexicano De antes de los 2000 Lo tuvo En el ring Fue de los más grandes Por sus victorias épicas Y por su gran invicto Donde siempre que apostaba La máscara Salía victorioso Él Con su gran carrera Como actor Y luchador Era obvio Que tenía que tener Una historia extraña O aterradora Y en este caso A chinga ¿Por qué? Esa huevo ¿Qué? Como lo dije antes Él nunca perdió Su máscara En ninguna pelea Y eso creó El rumor De que él Nunca se quitaba La máscara Para nada Esto lo acompañó Hasta casi Sus últimos días De vida Él se retiró De los cuadriláteros Oficialmente El 12 de septiembre De 1982 En una lucha especial En el recinto deportivo Del Toreo De Cuatro Caminos La lucha Fue épica Con luchadores De la talla De Perro Aguayo Huracán Ramírez Gori Guerrero Y El Solitario Pero que huracán Huracán Pero que huracán Ramírez O sea El primero El chido O porque ya Hubo como cinco Los homenajes Fueron bastantes Ya que al parecer Todos sabían Que una leyenda Que jamás se vería De nuevo Se despedía Un año y medio Más tarde Exactamente El 25 de enero De 1984 Se presentó Junto con otros Luchadores En el programa 24 horas De Jacobo Zabludowsky Zabludowsky Habló después De que el santo Tenía una manda Tal vez Ante una entidad Religiosa No mames Esa madre Da miedo No se ha especificado Bien La leyenda Pero esta manda Se basaba En que mientras Él no mostrara Su cara Al público Su carrera Iba a ser Altamente fructífera Y llena de éxitos Pero de lo contrario Este tenía que pagar Las consecuencias Si mostraba Su rostro Nadie creería Lo que días Días después Sucedía El santo Perdía la vida Por un infarto Agudo al miocardio En su casa De la ciudad De México La noche Del 5 de febrero De 1984 Rodolfo Guzmán Huerta El cual Era su nombre real Se marchaba Cargando ese mito De que cuando Se quitara la máscara Fallecería Como es en estos casos No hay nada Que refuerce Esta teoría Pues claro que no Güey Y los rumores Perdón Lo real Es que esta persona Quedó en la historia Como uno de los mejores Luchadores De todos los tiempos Y su leyenda Perduras a nuestros días Dime tú que piensas En la caja de comentarios Sobre este mito Que gira en torno A Rodolfo Guzmán Huerta Se lo crearon Estuvo chido El caso Chris Benoit Este caso No solo es trágico En toda la extensión De la palabra Sino que aparte Es triste Y tiene tintes Conspiranoicos La mames ¿Cómo? ¿Por qué? Traté de cuidar Mis palabras Pero esto Recordemos Y afirmo Solo es con un fin Informativo Chris Benoit Era un chico Sin miedo Y desde joven Mostró interés Por la lucha libre Teniendo como principales Ídolos A Tom Dynamite Kidd Y a Brett Hart Este último Se convertiría En su mentor Y en alguien Que lo apoyaría Entrenándolo En el gimnasio De la familia Hart Él debutó En la lucha libre Profesional En 1985 Y después de estar En marcas Como New Japan Pro Wrestling Y la WCW Por fin El 31 de enero Del año 2000 Chris Benoit Hacía su primera Aparición En la WWE Junto con otros Luchadores De la talla De Eddie Guerrero No mames Ve esto We Olo Vean No mames ¿Cómo se llaman Estos wey? No mames ¿Qué dice wey? Este último Se convertiría En uno de sus Más grandes amigos De toda la vida Sus 7 años En la marca Fueron de gloria Siendo campeón En parejas Campeón De Estados Unidos Intercontinental Y su más grande Cinturón Fue el campeonato De pesos pesados Nancy Benoit Fue su último amor Y con la que tendría A su segundo hijo Daniel Benoit Este romance Se dio En la WCW Y siguió Hasta sus últimos días De manera trágica No No Entre tantas Muchas ganadas Y fanáticos Que lo querían Y una familia Que lo amaba Y apoyaba Algo raro Algo raro Algo incluso oscuro Se formaba Se formaba dentro De Benoit Y es que la ingesta Abusiva de esteroides Hacía mella En su cabeza Así como la toma En exceso De analgésicos Golpes en la cabeza Por las luchas Y de las cuales Se mofaba Diciéndole a sus colegas Que lo golpearan En esa parte Del cuerpo Una muy grave depresión Por el fallecimiento De su entrañable amigo Eddie Guerrero Por la cual Lloraba bastante Aseguran Varias personas Y una carga Estresante De trabajo Estallaron en él Algo que lo hizo Cometer Uno de los peores Actos que un hombre Puede hacer Contra sus semejantes Y más Con su propia familia El viernes 22 de junio Del 2007 Chris Le quitaría la vida A su esposa Nancy Y un día después A su pequeño Daniel Esto Para posteriormente Quitarse su propia vida De manera ingeniosamente Horrible En su máquina De pesas Como sabrás No podré Hablar tan abiertamente De los hechos Por la plataforma Pero esto Básicamente Es lo que pasó A ver Le recomendaron A Arsérico Cállate Pendejo Ay Quería decir Árnica Pero pues no me salía La palabra Se me va No tengo todas las palabras En la cabeza Como puedes darte cuenta Este Es un hecho Sumamente oscuro Y tomó al mundo De la lucha libre Por sorpresa Todo fue Sumamente raro Ya que hace apenas Cinco días Había tenido Una lucha En la SW En donde había Resultado ganador Con el tiempo El caso Benoit Fue tomando tintes Bastante oscuros De índole Incluso conspiranoica Y es que era claro Que algo extraño Había pasado ahí Una familia unida Que incluso Acompañaba A Benoit En los eventos De la WWE Donde él luchaba Y que jamás Había tenido Antecedentes De problemas Familiares Que presagiaran La tragedia Que se hizo presente Como lo dije antes Uno de sus más Grandes amigos Fue Eddie Guerrero Que también tuvo Un trágico final Y que su sobrino El Chavo Guerrero Después del fallecimiento De Eddie Tuvo buen contacto Con Chris El sábado 23 de junio Chavo Guerrero Recibió mensajes de voz Por parte de Benoit Diciéndole Que se había quedado dormido Y que perdería su vuelo A Texas Él tenía una lucha Programada Para el domingo 24 de junio Contra CM Punk En el evento Vengeance Noche de Campeones Después de ese mensaje De Benoit Chavo lo llamó Y habló con él En este punto Guerrero Dice que el tono De Benoit Era algo extraño Y en cierto punto Forzado Colgaron Y minutos más tarde Se comunicaron Nuevamente En esta ocasión Chris Benoit Decía que su hijo Daniel Y su esposa Nancy Estaban gravemente Enfermos del estómago Y que se encontraban Volviendo Esto Fue lo último Que le dijo a Chavo Por lo menos De voz a voz La madrugada Del 24 de junio A las 3.51 A 3.58 De la madrugada Chavo Guerrero Recibiría Unos mensajes Del teléfono De Nancy Benoit Y Chris Benoit En cuatro de ellos Venía escrito Esto Mi dirección física Es 130 Green Meadow Lane Fightville Georgia 30 215 30215 Exactamente Esto Se repetiría En tres mensajes más En el segundo Del total De cinco mensajes Que fueron enviados Decía Los perros Están en el área Cerrada de la piscina La puerta lateral Del garage Está abierta En este último mensaje Dicen muchos fanáticos Que Benoit Pedía ayuda a Guerrero De manera cifrada Esto Porque algunas personas Extrañas Estaban dentro De su hogar Entonces Esos Perros Entre comillas Eran tal vez Una persona O personas Que se habían metido A la casa De Chris Benoit Y habían cometido Todos los horribles Actos Otra teoría extraña También pasó Con un chico De Connecticut Que 12 horas Antes De que la policía Entrara A la casa De Benoit Después de todo Lo pasado Escribía En el sitio Wikipedia Chris Benoit Fue sustituido Por Johnny Nitro Para la pelea Por el campeonato De la SW En el evento Noche de campeones Al no encontrarse Ahí Por asuntos Personales Esto Por el fallecimiento De su esposa Nancy Como demonios Este chico En Connecticut Iba a saber Algo que ni siquiera La policía Ni los vecinos De Benoit Sabían Aún Rastreando La IP De este joven La policía Llegó a su domicilio Lo interrogó A ver cabrón Y dijo que solamente Había bromeado Con lo sucedido Y que se trataba De una increíble Y muy oscura Coincidencia Algo sabía El chico Del artículo De Wikipedia Que nadie más Sabía Pudo haber sido Cómplice De las Supuestas Personas Que entraron A la casa De Benoit Esto Se queda Como simples Oposiciones Como leyendas Urbanas Y es que Los hechos Indican De que Esos actos Horribles Los cometió Benoit Él solo Y que Todo Fue por un Muy daño Severo Que tenía En su cerebro Daño Que le afectó Y le hacía Perder el control De sus emociones Y de la realidad Pero hay que Resaltar Que el caso De verdad Es extraño Y bastante Denso Hoy por hoy La WWE Se ha encargado En todo lo posible De borrar De su historia A Chris Benoit De videojuegos De programas Y de videos Donde se le mencione Para ellos Simplemente El nombre Chris Benoit Jamás existió Y esto queda Como uno de los eventos Más horribles Referentes A la lucha libre Norteamericana Sin más Sigamos con la siguiente Leyenda urbana De la lucha libre No manes Es que Que haces ahí Que culo Es que Es que no manes Sigue ahí Sí O sea Por un lado Puede haber mucha gente Que diga No man O sea Pues todo lo que hizo O sea Si lo hizo él Lo que le hizo a su esposa Y a su hijo Pues no man No tiene perdón De Dios ¿No? Pero también entender Que O sea Pues lo hizo Por Los problemas Tan severos Que tenía Acá arriba Y que Aparte Fueron por Por Trabajar Para la empresa Durante Tanto tiempo Y Por eso Se dañó Tanto Y al final Que te borran De la historia No sé Como que unas Por otras No sé Las luchas Prohibidas Del santo Recientemente En el video De un colega Este habló Sobre las invitaciones De Pablo Escobar Al elenco Del Chavo del Ocho Él quería Un show Para el cumpleaños De su hijo Pero del que Chespirito No quiso saber Nada Roberto Gómez Bolaños Nunca pensé Ver a Chespirito Y a Pablo Escobar En una misma foto Rechazó la oferta De Escobar Igual que Carlos Villagrán El cual Después de no aceptar Dicha propuesta Dijo haberse sentido Observado Durante varias semanas Y hablo de esto Porque la segunda Leyenda urbana Es bastante parecida Rafael Caro Quintero Fue un terrible Criminal Mexicano De los años Ochentas Que prácticamente Controló La venta De sustancias Ilícitas Por todo El territorio Mexicano Junto con Su jefe Miguel Ángel Félix Callardo Caro Quintero Como todos Los colegas De su tiempo Le gustaba Gastar Y darse Lujos Que la gran Mayoría No podía Darse Y como Es conocido Muchos De estos Criminales Contratan A grupos Famosos Para sus Fiestas Pero Caro Quintero Era especialmente Amante De la lucha Libre Este Le pagó Una función Privada A los Míticos Luchadores Mil Máscaras Y Tinieblas Esto Dice La leyenda Urbana Los cuales Tuvieron Una lucha De dos A tres Caídas De Máscara Contra Máscara Los luchadores Supuestamente Solo Pusieron Una sola Condición A Caro Quintero Y era La de No tomar Fotografías Del Encuentro Finalmente Tinieblas Resultó Ganador Y todos Los hechos Se quedaron Reservados Por los Presentes En el Día Del Evento De un Muy lejano Año 1984 Se dice Que esta No fue La única Ocasión En que Caro Quintero Hiciera Esto Ya que Años Atrás Incluso Contrató A nada Más Y nada Menos Que al Santo En una Pelea Contra Mil Máscaras En esta Lucha El Santo Perdió La Máscara Frente A su Oponente Esto No se Sabe Exactamente En que Allá Pasó Ni Si Realmente Sucedió Pero Ahí Está El Mito Una Leyenda Urbana Una Máscara De Espuma Que Y Que A decir Verdad No Debería Ya que Sabemos Que Muchos Máscara De Forme De Este Tipo Contratan A bandas Muy Populares Que Claramente Pueden Pagar Y Esto Se Ha Sabido Desde Hace Muchísimos Años Atrás Verdad O Mentira Es Un Tema Bastante Interesante De Analizar ¿Tú Qué Piensas Sobre Estas Supuestas Luchas Prohibidas Y Privadas Del Santo Y Colegas ¿Crees Que Sea Real Te leo En los Comentarios Oh Ese video Si está Como Muy De Pesadillo La Horrible Entrada De Owen Hart Ah No Mames En este Toca Hablar De La Lucha Libre Norte Americana Más Exactamente De La WWE Y De Uno De Los Luchadores Más Icónicos De La Marca Junto Con Su Hermano Brett Hart Y Me Verano Verano 1988 Después De Tener Bastante Éxito En La Lucha Libre Japonesa La W En vez De Promoverlo Junto Con Su Hermano Brett Deciden Apartarlo Un Poco Y Crearle Una Nueva Personalidad Que Hiciera Juego Con Su Estilo De Lucha Entonces Se Cambió El Nombre A The Blue Blazer Y Empezó A Salir En Eventos Importantes Dentro De La Marca Pero Al Parecer A Muchas Personas No Les Gustaba Mucho El Personaje De No No Nos Gusto Nos Te Hicimos Cuando Usa Su Nombre Real Owen Hart Para Así Levantar Su Carrera Y Algunas Luchas Pero Se Hizo Más Famoso Cuando Se Creó Una Supuesta Rivalidad Entre Él Y Su Hermano Bret Hart El Hitman Y Peleando En Westermania La Popularidad De Owen Se Elevó Por Los Cielos Después De Varios Años De Altibajos En La WWF Y Cambiándose A Finales De La Década De Los 90 Nuevamente A The Blue Blazer Otra Es Así Que El 28 De Mayo De 1999 En La Ciudad De Kansas City Durante El Evento Over The Edge Blue Blazer Se Enfrentaba A The Good Father Por El Campeonato Intercontinental Lo Oscuro Pasó En Seguida En La Salida De Blazer Que Era Muy Parecida A La De Otro Luchador Llamado Sting Que Se Basaba En Sujetarse Mediante Un Cable Que Venía Y Espectacular Pero Nadie Estaba Preparado Para Lo Que Se Vería A Continuación Owen Por Alguna Razón Que No Se Ha Establecido Ya Que Muchos Hablan De Que El Cable No Era Apto O Fue Mucho El Peso Pero El Caso Es Que Él Cayó Desde Una Altura De 20 Métros Directo Hacia El Ring El Evento Era Por 400 Mil Personas Desde Sus En Vivo Pero La Entrada De Este Hombre No Fue Vista Por Casi Nadie Ya Que Mientras Él Caía En La Lona En Las Pantallas Gigantes Se Mostraba Un Promocional De Él Y Su Rival Con El Que Estaba A Punto De Pelear Los Comentaristas En Español Estaban Presentes En El Evento A Unos Cuantos Metros De Donde Cayó Owen Hart Y Esta Fue Su Reacción En Vivo Ellos Y Los Comentaristas En Inglés Fueron Los Que Tuvieron La Mejor Vista De Lo Sucedido Aquí Algunas Fotografías De La Escena Donde Quedó Owen Y Otra Más De La Distancia Donde Cayó A Pesar De Esto El Evento Continuó Aunque Tras Bambalinas Los Que Dirigían El Evento Y El Propio Presidente De La Luchadores De La Talla De La Roca Y Undertaker Pelearon En La Misma Lona Donde Minutos Antes Había Caído Owen Susana Todavía Estaba Sobre La Lona Esto Cambió Para Siempre La Marca Y Es Que Era Un Hecho Totalmente Horrible Se Culpó De Negligencia A La WWF Y A Vince McMahon Su Dueño Por No Contratar A Gente Sumamente Preparada Para La Entonces Se Hizo Un Escándalo En Base Al Caso El Evento De Esa Noche Llamado Over The Edge Jamás Se Volvió A Ser Hasta El 2010 Bajo El Nombre Over The Limit Es Decir Solo Cambiaron La Palabra Limit Por La Palabra Edge Lo Curioso Es Que En Los Promocionales Salía Luchador Llamado Edge En Donde Se Podría Decir No Mames Se Ciertos We Hijos De Su Puta Madre Que Pedos We Oye Ese Mensaje Subliminal Está Cabrón Pasaron Cosas Sumamente Extrañas Como Por Ejemplo En La Pelea De Ted Divyasi Contra Art Truth Este Último Le Dio Una Bofetada A Divyasi Que Lo Dejó Mariano Y Esto No Estaba Para Nada Planeado En La Lucha Art Truth Ganó La Pelea Que Estaba Planeada Para Que Perdiera En El Combate De Edge Verso Randy Orton Randy Estaba Por Hacerle El RKO A Edge Pero Pero Por Alguna Extraña Razón Mientras Se Preparaba Para Hacer Su Remate Y Pegándole A La Lona Este Se Lesionó El Brazo Y La Lucha Terminó En Empate Por Esta Causa Rey Misterio Desionó A Sien Punk Y Estaba Planeado En El Combate Ay Disculpa John Cena Perdió Un Diente En Su En 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 Batista Y Aparte Se Lesionó Estos Fueron Extraños Hechos Que Pasaron En Over The Limit Del 2010 Y Solo Pasaron Dos Nuevos Eventos Con Este Nombre Para Que Definitivamente Podríamos Transmitir A Más Quién Sabe Si Algo Rodeaba A Los Luchadores En Ese Evento Del 2010 Que Hizo Que Pasaran Tantas Cosas Negativas En Un Solo Show Que Para Ser Sincero Es Más Que Improbable El Caso De Owen Hart Es Sumamente Horrible Por Todo Lo Que Pasó Y Más Porque Era Un Hombre De Apenas 34 Años Que Sin Duda Tiene Que Dar Mucho Todavía En Dime Dime Qué Piensas Sobre El Caso De Owen Hart Crees Que Haya Algo Más Detrás Del Incidente O Simplemente Fue Eso Un Hecho Sumamente Desafortunado Te Leo En Los Comentarios Recuerda Que Yo No Soy Yo ¿Qué Te Ha Parecido Sin Duda La Lucha Libre Así Como Otros Deportes Tienen Su Lado Oscuro Y De Verdad Son Interesantes De Investigar Ya Que Nos Demuestran Que Las Cosas Raras Y Misteriosas Se Hallan En Todos Los Ámbitos Estos Han Sido Dos Casos De Leyendas Urbanas Y Hechos Misteriosos De La Lucha Libre Si Te Gustaría Una Segunda Parte Hazmelo Saber En Los Comentarios Y Escríbeme Otras Leyendas Y Misterios De La Lucha Conozcas Apóyame Con tu Like La Meta Como en Cada Video Ya Lo Sabes Son Dos Mil Likes Solamente Comparte El Más Nada Que No Te Olvides Que Yo Soy Stan Y Te Deseo Dulces Quesadillas Dulces Quesadillas Que Las Disfrutes Recuerda Pide De Chicharrón Y También Pide De Panza Son Las Mejores Yo Te Las Recomiendo Dulces Quesadillas Esto se va a subir A ESPN No se wey No tengo los accesos A los canales De ESPN En YouTube Pero A mi canal Si lo voy a subir En YouTube Está la reacción De los comentaristas En español Evento Maldito O karma Para la Negligencia De Vince McMahon Ese señor Ha tenido Muchos Pedos De los que Extrañamente Siempre han salido Librado Tiene buenos Conectes El señor Ese Vaya Uno no está aquí Para juzgar Ni para Pero si Es extraño Los conectes De ese señor Recuerda Que yo no soy yo Ah Ya pasó Lo de Ya no Ya no dice Lo del Facebook ¿A qué hora sale Cuando el último guerrero Hace el centón De la muerte En el güero Huevo ya Cien pong Por eso Por eso Se fue ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué dijo?